Dios los bendiga, Dios los esté guardando, Dios los esté protegiendo espero que en este día sea Dios glorificándose en cada uno de ustedes puedan ver la mano de Dios de misericordia, de amor, de bondad que Él tiene para cada uno de nosotros es un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer la obra del Señor por eso estamos aquí, para seguir cumpliendo ese propósito que Dios nos ha traído a sus pies para poder hablar su evangelio, para poder compartirlo para poder expresar y enseñar lo que Él nos ministra lo que Él me enseña, lo que Él trabaja conmigo y pues por eso vengo hoy voy aquí para que sea el Señor tocando tu corazón así como también tocó el mío en esta poderosa enseñanza que Él ministraba conmigo no hoy sino ya tiempo atrás que el Señor me dijo que trajera esta palabra pero hoy el Señor me ha dado la oportunidad de poder expresarlo de poder hablar lo que el Señor habló a mi corazón bueno antes que todo pues yo quiero dar una oración una oración de agradecimiento una oración de que sea el Espíritu Santo dirigiéndome en lo que vaya yo a hablar en esta mañana vamos ahora Padre Señor celestial te doy las gracias por este día Señor que tú nos has dado gracias por tu amor, por tu misericordia y tu gracia Padre te pedimos Señor que en este día Padre seas tú Señor glorificándote en nuestras vidas Padre que tu presencia sea sobre nosotros tú pon Señor las palabras en mi boca Señor para poder expresar Padre lo que tú has ministrado a mi corazón Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús ministra los corazones Señor quienes vayan a escuchar Padre esta enseñanza Señor que tú me has dado en el nombre poderoso de Jesús Señor habla a sus corazones habla a sus mentes habla a su espíritu Señor y ministra a los Padre de la manera que solamente tú sabes hacerlo Señor llevando un cambio llevando una transformación Señor ese cambio, esa transformación Señor que tú buscas Padre en todos nosotros Señor muriendo el pecado día con día Señor siendo una nueva persona cada día Señor y pareciéndonos Señor al carácter de Jesucristo día con día Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor hacemos esto para la gloria tuya Señor que tu ansión Señor esté sobre cada uno de nosotros Señor nuestros oídos atentos Señor a lo que tú nos vayas a decir Señor un corazón dispuesto a lo que tú nos vayas a hablar para poder aceptar Señor tus enseñanzas Padre en el nombre de Jesús Padre para poder conocerte para poder Señor hacer tu voluntad Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén el Señor me ministraba en esta palabra me ministraba ya hace unos días unos días bastantes unas semanas atrás sobre sobre el carácter de Cristo yo estaba batallando mucho sobre eso de poder reflejar a Cristo en mi vida y cuando no lo hacía pues me dolía tanto me dolía tanto en mi corazón y el Señor me ministraba con con esa enseñanza que así fue como que fue un versículo que abrió mis ojos y me dijo hey estás tú reflejando el carácter de Cristo estás tú estás pueden ver a Cristo Jesús en tu vida pueden ellos notar de que yo estoy ahí de que yo estoy en tu corazón y eso fue algo como que wow verdaderamente en ese entonces estaba haciendo tenía un carácter tenía cositas ahí que el Señor me estaba haciendo saber de que hay eso en ti y tienes que cambiarlo tienes que trabajar en ello y el Señor me ministró a escribir unas cosas a hablar unas cosas que primero pues quiero leer la lectura la lectura está en Hechos en Hechos 4 pero para que podamos entender la lectura este este era es el la continuación de de una curación que se hizo a un cojo que cuando esto fue ya después que Jesús resucitó y que la nueva iglesia se formó la iglesia primitiva se formó entonces era Pedro y Juan que estaban yendo a un templo como a las 3 de la tarde el templo se llamaba la hermosa y entonces dice que ellos caminando yéndose para el templo había un hombre que siempre se paraba afuera en afuera del templo pidiendo por limosna ¿no? y Pedro y Juan le dijeron no tengo dinero pero tengo algo que darte en el nombre de Jesús levántate y anda este hombre paralítico no sé si lo había mencionado paralítico estaba afuera siempre lo sentaban allá afuera para que para que él diera para que le dieran limosna pero al no tener Pedro y Juan dinero le dieron la sanidad en el nombre de Jesucristo y se levantó el hombre y dice es un hombre que era cojo de nacimiento o sea que al final dice que este hombre tenía bueno más de 40 de 40 años de enfermedad y no y dice que bueno aquí toda la gente se quedó asombrada porque era como eran hechos que recién este había estado pasando con el Espíritu Santo fuera cuando ya Jesús ya no estaba en la tierra entonces la gente se sorprendía de que muy aparte de Jesús estos hombres también podían hacer estas estas grandes milagros estos grandes estas grandes cosas que estaban pasando que era hacer que un hombre se parara hacer milagros y este la cosa de que ahí Pedro comenzaba a predicar la palabra del Señor a decirles y mientras que ellos estaban diciendo que que por medio de Jesucristo que por el nombre de Jesucristo fue de que este hombre fue parado que no nos sorprendiéramos que la palabra se tenía que cumplir y todo eso estos en eso entonces ahí iba a empezar la persecución de la iglesia de las personas entonces ahí los sacerdotes los mismos que maltrataron a Jesús los mismos que no aceptaron a Jesús fueron donde estos donde Pedro y Juan y dice la palabra del Señor bueno ahí donde vamos a leer ¿no? lo que lo que pasó entonces vamos a estar leyendo Pedro Pedro Hechos Hechos 4 del 1 al 16 del 1 al 21 vamos a leerlo del 1 al 21 yo lo voy a estar leyendo en la palabra de Dios para todos en la versión de palabra de Dios para todos y la palabra se lee honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén unos sacerdotes el capitán y el de la guarda de la guardia del templo y algunos saduceos se acercaron mientras Pedro y Juan todavía estaban hablando al pueblo estaban resentidos porque Pedro y Juan enseñaban que Jesús había demostrado que los muertos resucitan arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel porque ya era tarde los dejaron en la cárcel hasta el día siguiente los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección del espíritu o sea que no creían de que de que de que el alma puede revivir o algo así inmortalidad o sea que el alma no tiene vida como que el alma simplemente pues no ni no creían en eso ni en el espíritu ni en los ángeles o sea no creían ni nada en lo sobrenatural mejor dicho so demostrando que los muertos resucitan arrestaron a Pedro hasta el día siguiente pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron ahora había como 5 mil hombres en el grupo de creyentes por solo ver a este hombre que fue que era paralítico levantarse alabar correr y entrar al templo y a glorificar y luego luego Pedro habla y les comienza a hablar de la palabra de Dios y por ellos 5 mil hombres fueron creyentes al día siguiente dice la palabra del señor en el versículo 5 los dirigentes del pueblo los ancianos líderes y los maestros de la ley se reunieron en Jerusalén también estaban allí el sumo sacerdote Anás Caifás Juan y Alejandro todos los que todos los que pertenecían a la familia del sumo sacerdote estaban reunidos ellos mandaron a traer a Juan y a Pedro para interrogarlos y les preguntaron por medio de qué tipo de poder y autoridad sanaron al paralítico o sea ellos estaban preguntando por qué sanaron a un paralítico porque imagínense en vez de que se alegren ellos estaban tratando de acusarlos entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo dirigentes del pueblo y ancianos y ancianos líderes de Israel nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico quieren saber quién lo sanó pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret a quien ustedes crucificaron pero Dios lo levantó de la muerte este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús este es la piedra que ustedes los los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal eso es una una palabra como se le dice como una profecía cumplida que está en salmos 118 22 que usaron dice sólo en Jesús hay salvación en el 12 no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos no hay otro nombre Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús además él que había sido sanado estaba junto a ellos por eso no podían decir nada en contra entonces les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que deberían hacer dijeron qué hacemos con estos hombres todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro no podemos decir nada en su contra para evitar que esto siga difundiendo entre el pueblo amenacémoslo para que dejen de hablar en el nombre de Jesús entonces los llamaron y los ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús pero Pedro y Juan le respondieron decida ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído así que las autoridades autoridades volvieron a amenazar a los apóstolos y los dejaron libres no podían encontrar la manera de castigarlos porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro wow aquí la palabra del Señor nos enseña tantas cosas primero nos enseña de que todo el poder que puede haber en el mundo es por Jesucristo o sea nosotros tenemos lo que tenemos la sanidad la libertad gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros al morir en esa cruz al morir por nosotros al amarnos primero y sufrir por nosotros por nuestros pecados para que nosotros podamos ser libres y en el todo se dice solo en Jesús hay salvación no hay no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos la palabra del Señor también dice todo aquel que cree en él ese ser es salvo y declarara con su boca o algo así que el Señor ese es Jesús salvador ese será salvo solo por Jesús solo si tú crees en Jesús solo si tú crees en Jesús vas a ser salvo solo si tú crees en Jesús vas a poder tener sanidad solo si tú crees en Jesús vas a poder estar en el reino de los cielos vas a encontrar absolutamente todo solamente si es que tú crees en Jesús solamente si es que tú confías en Jesús dice me gustó pero la parte que a mí me llamó más mucho más la atención que me fue así como que fue que una lupa dentro de mis ojos fue en el versículo 13 donde dice Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar entonces dice se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús en nuestro caminar en nuestro andar en nuestro día a día te has preguntado si nosotros si tú o yo nosotros si la gente puede decir de nosotros que 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 estamos con Jesús o que hemos salido de su presencia o o que yo no que lo estamos sirviendo que estamos trabajando en nuestro carácter que el Señor que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro en nuestro corazón puede la gente verdaderamente decir que nosotros estamos reflejando a Dios estamos reflejando a Jesús puede reconocer la gente que has estado en Jesús o que él está en ti muchas veces intentamos reflejar a Cristo por cómo nos vestimos por fuera o o no o tratamos de sentirnos de de vestirnos modestamente y decir ya yo soy cristiana pero muchas veces nuestro corazón nuestro carácter nuestra forma de hablar nuestra forma de tratar a la gente es tan contraria a lo que queremos reflejar por fuera o sea por por fuera no solamente significa nuestra forma de vestir sino también cómo somos con los demás amén aleluya dice pero hay veces que no dan que no nos damos cuenta que con nuestras acciones hacia nuestro prójimo hacia nuestras familias hacia nuestro la gente que está alrededor la gente que quizás no compartimos día con día en el que podemos como se decía vamos a poder decir como fake como supuestamente reflejar algo que no somos con las otras personas que no nos conocen que no están en nuestro día a día o sea con esa gente que nosotros vamos a la tienda y no muchas veces no nos damos cuenta nuestras acciones o como nosotros nos comportamos con estas personas y por eso muchas veces pues esas acciones dejan mucho que desear y es ahí donde y es ahí donde pues el Espíritu Santo trabaja con nosotros y nos hace ver que verdaderamente que verdaderamente no lo estamos reflejando nuestra manera de actuar es total dice no trabaja con nosotros y nos hace ver lo que verdaderamente no lo estamos reflejando totalmente a él con nuestras maneras de vivir y de actuar con los demás con nuestros parientes con nuestros familiares muchas veces no reflejamos a Cristo con ellos y es un poco difícil yo lo entiendo porque a veces nos sacan de nuestras casillas pero es ahí cuando nosotros tenemos que tener ese dominio propio y tratar de reflejar a Cristo en nuestras vidas muchas veces no tenemos paciencia no tenemos misericordia no tenemos compasión por los demás me estaba pasando eso conmigo estaba como comenzando a sentir eso y yo decía pero ¿por qué yo estoy sintiendo estas cosas? ¿qué está sucediendo conmigo? pero es ahí cuando el Espíritu te dice ¿qué está en tu corazón? ¿qué estás haciendo? ¿qué no me estás buscando? ¿no estás orando? ¿no estás alabando? ¿qué te está llevando a hacer estas acciones? y pues muchas veces nosotros nos comportamos así ¿no? con las personas adultas como por ejemplo nuestros abuelos ¿no? muchas veces hay situaciones en las que nos exaltamos ¿no? y no podemos aceptar que nuestro prójimo sea como Dios lo creó y no no lo podemos aceptar de que esta persona sea así porque queremos que nosotros queremos que él sea de la manera que nosotros queremos y no que esta persona es y no simplemente su esencia su alma ¿no? su manera de ser o muchas veces nos exaltamos por lo que hicieron o por sus apariencias dice hay situaciones cuando nos irritamos por ejemplo pasa cualquier pelea o cualquier cosita pequeñita y estamos como que y nos comportamos de una manera que sabemos que no es el carácter de Cristo ¿no? y tratamos mal a nuestros hijos a nuestro esposo a nuestro esposo a nuestra esposa a familiares amigos y esa irritación y en esa irritación queremos poner lo que nosotros pensamos queremos sin dejar que otra persona exprese lo que siente opinión de lo que desea hacer o decir y Cristo siempre nos escucha cuando él viene la oración él no viene y nos habla y nos calla no se sienta y nos escucha hablar y nos escucha llorarle y nos escucha y es paciente y es comprensivo y es misericordioso pero nosotros no estamos no estamos reflejando eso con los demás somos impacientes no comprendemos a los demás no nos ponemos en su lugar de estas personas muchas veces también nos enfocamos tanto como está nuestro prójimo por dentro que nos olvidamos de examinarnos a nosotros mismos de decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo examina mi corazón cuando ha sido la última vez que te has preguntado como estás por dentro qué actitudes estás tomando hacia tu prójimo hacia tu iglesia hacia tus hermanos en Cristo Jesús hacia con tu familia hacia en el supermercado en las tiendas qué ejemplo qué reflejo de Cristo le estás mostrando a tus hijos qué reflejo le estás tú mostrando le estás dando una palabra de esperanza una palabra de maldición o sea le estás diciendo eres tonto ay chamaco fuera de aquí o esto o el otro wow está también muy raro qué cosa qué es lo que estamos haciendo qué es cómo estamos por dentro y no qué estamos diciendo porque como está nuestro corazón salen las palabras de nuestras bocas nos olvidamos cuando estamos en irrigación en estas cosas nos olvidamos de reflejar a Cristo nos reflejamos a reflejar a Cristo en estas cosas en nuestras familias en nuestros amigos en la universidad y es entendible es entendible porque cuando uno se enoja o está irritado o está preocupado o está pensando en nuestras cosas puede que suceda esto pero es ahí donde donde pues tenemos que calmarnos respirar pensar y no cómo actuaría Cristo qué es lo que Cristo haría reflejar el ser amable con alguien en decir gracias reflejar en decir por favor en darle a alguien por ejemplo la posición de una fila cuando esté larga y no a un anciano o a una embarazada estamos ayudando a otras personas en sus necesidades cuando van a las ancianitos a veces cuando van en el BJ's o en las tiendas grandes le estamos dando el carrito que a veces atraca y estamos parando y viendo y siendo conscientes de que la otra persona necesita una ayuda estamos siendo conscientes de eso o sea estamos reflejando esa ayuda que Cristo hace en nuestra vida y nosotros estamos dando gracia también a esas personas estamos haciendo lo mismo que Cristo hace en nosotros muchas veces también pues negamos o estamos a veces dando palabra de bendición o estamos hablándole a nuestro prójimo la palabra de Dios muchas veces por falta de vergüenza muchas veces por falta de no sé de pues de 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 o de como se le diría en español muchas veces por falta de de autoridad o de confianza o de confianza en uno mismo estamos hablando la palabra de Dios a nuestro amigo aquellos que verdaderamente tú lo ves que están como triste están en depresión y tú le estás escuchando 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 pero te da pena te da vergüenza decirle hey busca Jesús o busca Cristo o una palabra de fe o una palabra que avive que lo anime a seguir adelante no estamos diciendo cuando vayamos no Dios te bendiga Dios te guarda Dios te proteja no en nuestra boca constantemente estamos haciendo eso estamos reflejando ese carácter en Cristo no estamos reflejando el amor en nuestras familias el amor que Cristo nos da que nos llena que nos abunda lo estamos reflejando con nuestros seres queridos con nuestras tías le estamos dando un abrazo le estamos diciendo hey te amo gracias por todo lo que tú haces por mi vida o lo que has hecho o gracias mamá o gracias papá te amo papá te amo mamá gracias pastora por tu amor gracias pastor por siempre cuidarnos y hablarnos gracias hermana por siempre avivar nuestro espíritu por una palabra de fe por una palabra de animación gracias y estamos reflejando eso verdaderamente estamos reflejando eso se me va a apagar ahorita voy a hacer otro video